Ayer hice un video platicándoles un poquito sobre lo que yo pienso con mi experiencia con algunas empresas multinivel que me han buscado para reclutarme y que yo he visto aquí en TikTok o que he escuchado. Como les comentaba en el video, esa ha sido mi experiencia y ayer recibí varios mensajes como estos de chicas farmací particularmente diciéndome que ellas en sus casos, sus líderes jamás les han dicho o las han impulsado a solamente reclutar, lo cual me da mucho gusto. Yo, si se fijan, ayer yo no hablé mal de los productos de farmacía. A mí los productos me gustaron, algunos sí, algunos no, como de todas las marcas. Yo de los productos no hablé mal, pero sí de la experiencia que yo, Eli, he tenido al darme cuenta que las líderes que yo he visto han hablado sobre que el producto no importa y el reclutamiento es lo único importante para hacer negocio. También recibí otro mensaje como este que les dejo aquí, donde me comenta esta chica que no, que su líder sí se ha dedicado a capacitarlas en el producto y créanme, eso me da mucho gusto. Yo fui directora, como les dije, muchos años y si algo me preocupaba a mí era capacitarlas en conocimiento del producto. También, obviamente, en el reclutamiento y crecimiento, como le quieran llamar, pero para mí, como líder, en mi experiencia, es más importante el producto. Así que me da mucho gusto, pero, pero, no soy la única que tiene esa imagen. Hay muchos otros mensajitos donde me decían que también sus líderes solo les dicen, no, es solamente importante el reclutamiento. Aquí les dejo otro comentario que dejaron. Entonces, lo que también me di cuenta con el video que subí ayer es que no soy la única que tiene esa imagen. Bien, sí hay líderes en todas las empresas que están haciendo las cosas un poquito mal, porque, obviamente, tienen que capacitar en el producto, enseñar a vender y, como bien dicen, de ahí ya después saldrán los inicios. Pero, bueno, me da gusto saber que hay líderes que sí están haciendo las cosas diferente, punto número uno. Pero, punto número dos, créanme, no soy la única que tiene esa imagen de que en Farmacy solamente se trata de reclutar y no de vender. Les recuerdo, esa es la impresión que llegan a dar algunas chicas, pero, pues, ya vimos que no son todas y eso es bueno.